¿Cómo puede la investigación de la Fundación Kessler servir mejor a la comunidad hispana? Es muy importante para participar en proyectos, estudios o investigaciones aquí en la Fundación Kessler porque ayudamos a gente que tiene una lesión de la médula espinal, que tiene autismo, que tienen varias incapacidades. Y aquí en la Fundación Kessler admiramos a esa gente, queremos saber sobre su experiencia, queremos saber sobre su vida, lo que fue duro, lo que fue fácil porque esa información nos puede ayudar a hacer pólizas nuevas, nos puede ayudar a hacer programas nuevos. Podemos también saber las necesidades que hay en la comunidad para mejorar esos programas o esas leyes. Más información sobre nuestros estudios en kesslerfoundation.org